Muy buenas, soy Aurelio Morales y en el reto de esta semana vamos a limpiar un bonito. Para el reto de esta semana, cuando nos mandéis vuestros vídeos o fotos, idealmente intentamos hacerlo con un pescado azul o un atúnido, sino cualquier pescado que nos mandéis nosotros lo evaluaremos para puntuar. Así que sin más, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es separar la cabeza del cuerpo. La estructura ósea de un bonito es característica por tener forma de cruz. Una vez tenemos separada la cabeza, lo primero que vamos a ir es a por la parte más valiosa, sobre todo en el atún, que es la ventresca. Y hacemos un corte hasta la vejiga, a ras de las espinas. Aquí tenemos la ventresca, quitamos la cola y ahora por último vamos a extraer los lomos. El pescado nos da marcas, como veis, aquí, aquí y aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir estas líneas. Perfecto. Tenemos el primero de los cuatro lomos. Veis cómo se separa del hueso. Perfecto. Aquí tenemos otro lomo. Una vez hemos llegado a este punto, quitamos la piel. No hay que ir muy pegado, como en los pescados blancos, a la piel, porque tiene fibras. Quitamos la sangre y ya tendríamos, como veis, el típico trozo de bonito para un tartar. Ya sería hacer unas láminas y ya está listo para consumir. Este ha sido nuestro reto de esta semana. Limpiar un pescado, mandando vuestros fotos y vídeos a Talent Class para participar en nuestro ranking anual, que viene cargado de muchos premios. ¡Gracias!